En la región sur de Jalisco y a 2.070 metros sobre el nivel del mar, se encuentra Tapalpa, uno de los pueblos mágicos de México que por sus paisajes naturales, la belleza de sus viviendas y su exquisita gastronomía, es uno de los pueblos más visitados bajo el concepto de turismo rural. Su nombre proviene del Otomí y significa lugar de tierra de color, y entre sus atractivos se encuentra el rescate de las tradicionales carreras a caballo cuarto de milla, donde locales y visitantes acuden para convivir en familia. Entre los paseos favoritos se encuentra la visita obligada a Las Piedrotas o Valle de Enigmas, así como a la Presa del Nogal, lugares rodeados por un inmenso bosque. En el Paseo de las Piedrotas, los visitantes pueden disfrutar de los deportes extremos como tirolesa y rapel. La Presa del Nogal es un embalse con un volumen de 19 millones de metros cuadrados y una superficie de 30 hectáreas con especies de bagre, lobina y trucha, además de garzas y patos. Debido a sus condiciones climáticas, Tapalpa se ha convertido también en sede de una de las paradas principales de la Paragliding World Cup, misma que comenzó en 2012. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.